Ramalay presenta el carnaval más espectacular de República Dominicana El de mayor impacto, donde nunca para la alegría El carnaval de Bonao es color, magia, emoción Ven con tu familia al carnaval más seguro del país El carnaval de Bonao Te esperamos del domingo 2 de febrero al 9 de marzo A vivir el mejor carnaval del país Y los sábados, desde las 9 de la noche En el parquecito de las delicias Las más grandes estrellas del país Ya lo sabes, ven los sábados a disfrutar de los mejores artistas Y los domingos de febrero Los macaraos más electrizantes del país Los macaraos de Bonao Invitan La Sirena, Barceló, Coca-Cola El alcalde Alberto Marte El senador Félix Nova La gobernación provincial Bancas OM Aguadasani El refresco de los carnavales Country Club Ministerio de Turismo Ministerio de Cultura Vívelo en vivo Directo por Telecasa Certebe Telefuturo Imagín BTV Un evento del Emporio Luis Medrano Cocabo La Alcaldía Municipal Y Vrama 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 Vrama